Hola amigos, ¿cómo están? Soy su amigo Israel Hernández de Mundo Canáufilo. El día de hoy vamos a platicar cuánto debe de comer un cachorro, cuántas veces debe de comer correctamente. Como sabemos, pues bueno, lógicamente no va a ser lo mismo un cachorro de San Bernardo, un cachorro de pasto alemán que un cachorro de Puck, de chihuahueño, ¿no? Bueno, después de que haya una, desde que el cachorrito está en la camada y que ya comienza a comer por sí mismo a partir del día 40 al día 50 de vida, ¿sí? Recordemos que muchas veces ya se separa de la mamá después de los 70 días, es lo ideal. Entonces, después del 40, 50 días de vida que comienza a comer por sí mismo, es muy importante el que lo vayas educando. ¿Cómo educando? Es muy relevante el que lo enseñes a comer de todo, ¿sí? Si tú eres de las personas que usan croqueta nada más, adelante, trata de usar la misma croqueta en porciones graduadas, ¿sí? Un perrito, un cachorro, hasta los 10 semanas de vida hay que darle de 4 a 5 veces su alimentación al día, 4 a 5 veces, ¿sí? Si le vas a dar apoyo, yo te aconsejo que el pollo lo hiervas, ya que no es que esté mal el pollo que vean contaminado. La manipulación ha demostrado que muchas veces traen bacterias, traen salmonella y es donde los perritos se enferman, ¿sí? No te recomiendo que le des el pollo crudo, ponlo a hervir. Los sobres de carne son muy importantes, si le vas a dar un huesito adelante, igualmente que esté limpio, ¿sí? La higiene es muy importante. El agua donde beben, trata de que sea agua embotellada de garrafón o simplemente, como mucho lo hacemos, ¿no? Por eso, cómprate un filtro que no es nada caro, de fácil instalación y lo puedes hacer. Entonces, relevando y puntualizando, el perrito, el cachorro, hasta las 10 semanas de edad va a comer al día de 4 a 5 veces. Entonces, posteriormente, hasta los 5 meses de edad hay que darle 3 veces de comer al día, mañana, tarde y noche, mañana, tarde y noche. Y efectivamente, si le vas a dar dieta BARF, si le vas a dar croqueta, no es muy recomendable, pero tenemos que ser honestos. Este, si les va a dar dieta de lo que quede en casita, mezclada con croquetas, mezclada con otro. O si afortunadamente tienen la posición de darle pura croqueta superpremium, llámese Royal Canin, Revice Proplan, Revice Nopec, Diamond, que es fabuloso el Diamond, ¿sí? Entonces, adelante. No hay otras marcas que se me pueden ir, ¿no? Bueno, en lo general, en lo personal, Royal Canin es fabuloso. Royal Canin es starter, les da un tono muscular, les da una fuerza increíble. Si les das aproximadamente un cachorro de Rottweiler, a las 5 semanas viene pesando lo que son de 3.5 a 5 kilos aproximadamente. Entonces, le damos lo que es el 10% por toma. ¿Cuánto es el 10%? 350 a 400 gramos por comida, ¿sí? Entonces, vigilándole con su agua limpia, si les mezclo pollo, el pollo se los hiervo totalmente. Y es muy importante eso, ¿sí? Para que tu cachorro se enseñe a comer de todo. Hay que darle vegetales, hay que darle fruta, ¿sí? Esa es la dieta bar, ¿sí? Si le vas a dar carnita de puerco que vaya a estar molida. Si le vas a dar otro tipo de carnes, como carne de caballo también, te recomiendo que la pongas a cocer. El pollito que lo cosas, la croqueta, algunos vegetales, algunos alimentos que le hacen daño. Es la leche de consumo humano. La leche de vaca como la conocemos, la leche que viene en cartón, esa les produce diarrea porque es muy ácido el pH para el estomaguito del perrito. Les produce diarrea. El chocolate les produce náuseas y le puedes, incluso, trastorno cerebral le puedes ocasionar. El aguacate también les hace daño. Cacahuate, pistache les hace daño. Les sirve mucho a ellos el plátano, papaya, ¿sí? La manzana, sandía, es las frutas que más lo pueden acompañar. La papa también, ¿sí? A pesar de que es carbohidrato, les ayuda fantástico. Bueno, espero que esta cápsula te haya apoyado en algo para tus cachorros. Nos vemos en la siguiente cápsula. Suscríbete al canal. Comparte este video si te gustó. Les mando un fuerte abrazo, amigos, amigas. Nos vemos hasta la próxima cápsula. Un fuerte abrazo. Gracias. 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 Gracias.